Ahora, los catamarqueños producimos, crecemos y nos desarrollamos en un ambiente digno y sustentable. Los productores están entusiasmados con las cosas estas. Una ayuda muy buena para que los productores tengan algo, ¿no? Ahora, los catamarqueños asumimos que en nuestras manos están las llaves de una mejor calidad de vida y de mayores oportunidades de trabajo. La verdad que da mucha alegría ver cuando el producto del trabajo de uno se lo valora, se lo tiene en cuenta. Ahora, los catamarqueños sabemos que con trabajo tesonero e ideales fuertes, los frutos de la tierra pueden multiplicarse. Gracias. 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 Gracias.